La niña de sus ojos Porque me amaste a mí Tú me amaste a mí Ok Él nos amó a nosotros Y para dejar de estar así tan melancólicos Tan tristes por un momento Vamos a cantar algo alegre Bueno, salabaste Vamos a cantar algo alegre Porque siento que nos estamos durmiendo, ¿no? A mí me encanta la música así bien romántica Bien tranquila, hoy soy muy romántico Pero padre, ¿no? También con las muchachas Pero ahorita vengan muy a su parte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 A nosotros lo que nos gusta es cantar y tocar, pues. ¡Gracias! Y esperamos un día poderlos acompañar del grupo completo. Nosotros tenemos un grupo de música. Tenemos un guitarrista, un bajista... Bueno, un baterista, ahí lo tengo, la batería se nos quedó, pues. Y, pues, gracias por habernos escuchado, por su atención. Y bueno, tal vez un día podemos tocar acá con el grupo completo. ¡Ah! Y gracias a nuestro músico invitado, a Piñata. Un aplauso para nuestro músico invitado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!